Hola a todos, soy Andrés, estamos jugando Isla Sinaloa y hoy estamos en el día número 7. En este día hay muchas cosas por hacer, varias de estas son nuevas, así que empecemos de una vez para sacar provecho al día. Bien, una de las cosas que hemos estado haciendo ya desde el día número 5 es trabajar en la granja. Para este momento podemos ver que el sol ya se está poniendo, pero aún así logré llegar al punto en el que podía obtener producto de la granja antes de terminar el día número 7. Entonces es lo que voy a hacer en este momento, me voy a asegurar de recoger las 24 piezas de algodón, pero como habrás visto anteriormente también tenía la granja lista para poder obtener maíz y heno o alfalfa, que es lo que sembré a los lados. Entonces tenemos que primero tomar cada uno de los algodones, recordemos que cada bloque es de 12, así que para poder cumplir con la misión que tengo de Juan, necesitaré quitar todo este bloque de acá arriba y también el de abajo. Es importante ver que en este momento al quitar el algodón la planta ya no seguirá creciendo, deberemos poner nuevas semillas, bueno primero deberemos limpiar el lugar y después colocar nuevas semillas e iniciar el proceso del regado como lo hicimos hasta el día de hoy. Bien, ya estamos a punto de terminar, después voy a tomar también maíz y heno como les decía y esto para poder alimentar a los dos animales que tenemos en la granja actualmente. Bien, y poder explicar un poco de cómo funcionan, cómo es que estarán produciendo para nosotros leche o huevos según sea el animal. Bien, creo que por el momento será bueno tomar unos cuantos solo para hacer la prueba y posteriormente yo regresaré a tomar el resto de lo producido en la granja. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aquí vamos a ver que podemos interactuar con tres cosas diferentes. La primera es como la canasta donde se pone la comida de la vaca, nos dice que aquí tenemos que poner heno, el cual ya lo tenemos en la bolsa, después podemos interactuar con la vaca también, pero aquí nos dice que no tiene leche y aquí nos va a explicar otra cosa. Dice el número de veces, el número que aparece aquí es el número de veces consecutivas que han comido los animales. Los animales pueden comer una vez al día y producirán lo que sea que hagan, en el caso de la vaca la leche, cada día si fueron alimentadas en el día anterior. Aquí nos dice que obtendremos una nueva vaca cada vez que todas las vacas sean alimentadas por tres días seguidos. Entonces, cada vez que nosotros alimentemos, que lleguemos a la nueva marca de tres días, si las vacas fueron alimentadas de manera consecutiva en esos tres días, obtendremos una nueva vaca y así consecutivamente hasta obtener un cierto límite de vacas que, bueno, aquí dice serán un máximo de cuatro. Bien, vayamos a alimentar al pollo también y en total aquí podemos ver que usando todo el espacio tenemos un total de 30 piezas de maíz para poder alimentar a los animales y 30 piezas de heno. Muy bien, ahora sí, estamos listos para continuar con el resto de actividades. Ahora, al iniciar este séptimo día, Juan nos dará una noticia al principio de todos los días, como lo hace, en el que nos hablará de un nuevo visitante de la isla, en este caso sería Taidus o Taidius, una tortuga que se encuentra en el muelle que está en este lado de la isla. Con él podremos visitar nuevas islas, pero esta vez son un poco especiales ya que tendrán un tesoro oculto. Vamos a hablar con él para que nos introduzca precisamente a toda esta situación de cómo poder encontrar pinturas, que básicamente nos platica aquí que él, al ser un viajero, un pirata, constantemente consiguió tesoro y lo fue enterrando, pero ya no se acuerda muy bien de dónde lo hizo. Entonces vamos a ayudarle a encontrarlos para que nos dé a cambio una pintura. Dado que las pinturas que nos está, que recibiremos a cambio son muy importantes, son pinturas que podremos donar al museo para poderlas apreciar. Pero bueno, eso lo veremos en un momento, primero vamos a ver el mapa del tesoro. Entonces al abrir la hoja veremos que nos dice que necesitamos buscar el siguiente acomo. Son dos palmeras en la parte superior, arriba y derecha. En la parte izquierda hay un árbol y en la parte inferior hay una roca. Entonces tenemos que buscar dos palmeras, una arriba y a la derecha, pues sabemos que este acómodo aquí no es, tampoco el de acá, tampoco el de acá. Entonces sería este. Acá podemos ver cómo hay un árbol, hay dos palmeras y también hay una roca en la parte inferior. Eso quiere decir que para poder encontrar el cofre solamente tendremos que usar este lugar. Y así es como podemos obtener tesoros para posteriormente intercambiarlos a Taidius y obtener a cambio una pintura. Volveremos a casa, a la isla principal y ya tendremos la opción de donar la pintura a Tarim. Creo que es un buen momento para visitar el museo, encontrar esta nueva, donar la pintura y ver cómo es que se exhibirá en la nueva zona del museo. Aquí Tarim nos hace una mención del personaje que acabamos de visitar de Taidius y cómo él estará llevándonos a conseguir nuevas pinturas para donar al museo. Bien, entonces vamos a ver que la nueva zona está hacia el fondo y luego a la izquierda. Entrando en esta parte es donde podremos buscar ahora sí la pintura que ha sido donada. También podrás darte cuenta que es una gran cantidad de pinturas que podremos obtener. Así que veamos qué nos dice aquí. Aquí podemos ver una breve descripción de la pintura y de quién la pintó, por ejemplo. Es muy probable que dependa la información que encontremos de cada pintura, pero pues es un dato interesante que podemos conseguir una vez donemos estas pinturas. Bien, pues creo que es un buen momento para visitar las islas cercanas. Así que necesitamos comprar un boleto. Y también aprovechar para entregar las 24 piezas de algodón a Juan. Preguntamos una vez más en caso de que haya una nueva misión, pero pues no es el caso. Bien, ¿qué más nos falta? Vamos a colocar esto en una buena ocasión, de una buena vez. Aquí mi intención es que tengan más o menos la misma ubicación. Listo. Muy bien. Aunque ya pagamos un préstamo y nos acaba de hacer un nuevo préstamo para la casa, es buena idea también hablar con Bayou de manera... Pues cada día si se puede. ...porque en este caso nos acaba de hacer una nueva misión donde donando 10 maderas podremos obtener materiales de construcción para la casa de un nuevo habitante de la isla. Muy bien. Entonces ya obtuvimos el producto que sembramos. Acabamos de conseguir una nueva misión. Ya también donamos pinturas, fuimos a conseguir unas. Lo que nos hace falta es viajar a las islas cercanas para poder traernos de regreso material para reciclar y concluir la misión de Skyla, que aún aparece acá arriba. Entonces vayamos para allá. Listo. Pues bien, aprovechando la llegada a la isla, vamos a ver qué tipo de isla es. Si hay una pirámide o una mina. Y así poder obtener el mejor provecho de este viaje. Bien, aquí acabo de encontrar una de las basuras. Vengo buscando. También debe estar otra por aquí. Está un poco escondido, pero lo vi de diagonal, así que aproveché. Entonces ya encontramos una basura que es compostable y basura de plástico. Vamos a buscar también, este es nuestro primer viaje a una de estas islas del día. Así que debemos de poner mucha atención para encontrar un fósil. Que estos siempre se encuentran bajo las marcas en el piso. Aquí está otro. Ok, fósil. Y también vamos a conseguir una de estas plantas. Vamos a intentar encontrar al insecto que se encuentra en esta isla. Muy bien. Muy bien. Para que lo capturemos. Y así podamos seguir trabajando en nuestra colección. Los insectos tienden a ser un poco escurridizos. Pero siempre van a tener una estela brillante atrás. Así que eso es a lo que ir prestando atención. Voy a dar un par de vueltas. En caso de que no lo encuentre. Voy a... Voy a continuar con... Con la partida voy a visitar la mina. Obtener algunos recursos. Y nos veremos de nuevo en la isla principal. Para poder entregar estos materiales reciclables a Skyla. Poder donar los fósiles. Y probablemente las flores. Si no es que son repetidas. Las hayamos donado anteriormente. Que sean repetidas. Entonces... Voy a volver contigo en unos segundos. Después de la edición del video. Pero bueno. En realidad serán unos cuantos minutos que me quede trabajando aquí. Y volveré cuando esté de regreso también en la isla principal. Dentro de Isla Sinaloa. Bien. Estamos de regreso. En este momento... Acabo de regresar de las islas aledañas. Voy a ir a... A vender todo lo que encontré en la mina. La verdad es que olvidé guardar algunas cosas antes de irme. Me quedé sin espacio. Pero bueno. Son algunos de los consejos que normalmente hacía. Y olvidé aplicar para mí. Pero aún así logré traer suficientes rocas para poder vender. Con esto ya avanzó una buena cantidad. Estamos llegando casi a la mitad del segundo préstamo. Solo con un viaje. Y haber este... Haber trabajado en estas minas de... Volcánicas. Donde encontramos las gemas o rocas preciosas. Después de esto voy a donar las plantas. En caso de que estén... De que no las haya donado anteriormente. Y... No había donado ninguna anteriormente. Ahora solo necesitamos... Ir a donar el fósil. Y para terminar... Regresar con... Con Skyla. Y hacer uso de su máquina para reciclar. Así es como vamos a ir completando nuestras colecciones. Poco a poco. Nos ponemos el traje para nadar. Y muy probablemente camino al faro. Nos topemos con alguna otra criatura marina. Así que hay que estar listos para sumergirnos. Y poderla atrapar. Listo. Ok. Bien. Pues vayamos hacia allá. Reciclemos. Y veamos que tipo de material obtenemos después de hacerlo. Ya casi llegamos. Está un poco lejos pero... Solo es cuestión de seguir nadando hacia adelante. Muy bien. Entonces vayamos directamente a la máquina. Aquí nos va a decir que es la máquina... Eh... Donde podremos echar estos materiales. Ok. Aquí podemos ver como obtuvimos plástico. Es como una especie de esfera lista para ser usada en algún otro tipo de... Eh... De material. Ok. Ahora vamos a ver si nos dice algo más. Ok. Bien, pues... Eh... De momento no obtuvimos o no obtendremos nada nuevo aquí. Pero nos dijo Skyla que será buena idea visitarla seguido para poder obtener... Eh... Quizás recetas nuevas o instrucciones para fabricar distintos tipos de materiales. Ya que ya siempre se encuentran en una constante investigación. Pues nos compartirá cualquiera de sus conocimientos en el momento que tenga uno nuevo. Pues bien. Es momento ya de cumplir con la única tarea que nos queda pendiente. Que es conseguir 10 piezas de madera. La verdad es que mi plan original... Era conseguir esto en la... En la... Eh... Isla aleatoria donde llegamos a obtener los materiales que acabamos de reciclar. Pero... Al irme no... No guardé todos los objetos en la... En el almacén. Entonces... Eh... Deberé hacerlo con alguno de los objetos aquí. O hacer otra... Otro viaje a una isla. Eh... Pero yo creo que... Simplemente para dar fin a la... A la misión. Voy a asegurarme de fabricar en este momento una hacha. Eh... Cortar estos árboles para poder tener la madera. Entregarlo a Bayou. Y colocaremos después... Los materiales de construcción. Para que podamos tener... Un nuevo... Un nuevo habitante en la isla. Eh... Bueno. Antes necesito... Eh... Los materiales que son tres ramas. Aquí está la primera. Tiene tiempo que no recojo este tipo de... De materiales la verdad. Pero como verán... Eh... Siempre son útiles porque... Hay herramientas que son básicas. Y al estarlas utilizando... Pues estas... Eh... Terminarán rompiéndose. O quizás para hacer más espacio... Deberíamos dejar una herramienta. Ya que estas... Pues siempre las podemos fabricar. No hay mucho problema si nos deshacemos de una. Para darle lugar a... Algún diamante. Que fue lo que tuve que hacer hace unos momentos. Pero también... Eh... Quizás para un fósil. Cualquier otra cosa que obtengamos en un lugar... Eh... Que tengamos un acceso limitado. Yo creo que es una buena idea. Deshacernos de herramientas. Ya que las podemos construir normalmente de manera sencilla. Bien. Vamos a equipar esto. Creo que también ya quiero tener mi ropa de vuelta. Y vamos a... Cortar estos árboles. Recuerda que necesitamos llevar 10. Por lo que tendremos que cortar 3. Y después... Entregarlos a vallo. Creo que ven las que acá que quería tumbar. Estos que tapan la vista de las casas. Hay que aprovechar. Muy bien. Ya casi estamos listos. Y ya nos queda solo este de aquí. Bien. Vamos a completar la misión. Aquí es donde estamos... Fui colocando todas las casas. Así que creo que esta no será la excepción. Creo que un poco más atrás. Listo. Pues bien. Creo que este... Después de todo lo que realizamos en el día. Podrás darte cuenta que este día... El día número 7 es uno bastante ocupado. Pero con... En su mayoría fueron actividades nuevas. O actividades que nos ayudaron a progresar dentro del juego. Estamos a punto de tener un nuevo habitante en la isla. Conseguimos también el edificio para poder comprar ropa. O empezar este... Bueno, la tienda de la tisha. Es lo que quiero decir. También obtuvimos materiales reciclados. Anteriormente doné un plástico. Una como envase de plástico. Y obtuve el plástico reciclado. También eché un queso. Y con eso obtuve una composta reciclada. Al nadar hacia el faro. Capturé o atrapé esta tortuga. Que voy a donar para el acuario. Y también este cangrejo. Entonces... Pues... Es lo que hemos estado viendo desde todos estos días jugando a Isla Sinaloa. Hay un montón de actividades que podemos hacer a lo largo del día. Todavía me quedan visitas a islas. Todavía puedo encontrar objetos como los artefactos antiguos del museo. Piezas de jeroglíficos. Más insectos que puedo capturar con las redes en cada una de esas islas. Entonces... Aún así después de haber hecho muchas actividades nuevas. Las actividades que hemos descubierto o realizado desde el primer día. Pues también pueden seguir haciendo. Y esa es parte de la magia del juego. Que te permite llevar varias actividades de manera diaria. Para ir incluso progresando en el juego. Entonces, bueno, pues... Ya tienen esa recomendación. Nos veremos pronto en otro video. Y espero que esta información te haya sido útil. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.